Vamos a grabar. ¿Está grabando? ¡Está grabando! ¡Excelente! ¡Muy bien! Al Chris Green y el locochón. Ya, pero es que al que más están funando es al Chris Green, güey. Pinche Chris Green, funadín, funadón, güey. Resulta y resalta, güey, que a Chris Green me lo están funando por raciste, güey, ¿no? Ya mis compadres... Estos güeyes nunca se hayan metido en pedos, güey. Nomás va y se pelean con el Almilcar y la verga y ya están queriéndose meter en chismes, güey. Estos pichis creadores, estos pichis youtubers y streamers que son adictos a las funas a la verga, güey. No, hombre, no, güey. Hubo un americano, güey, que en Twitter empezó a compartir un nilo, pues en Twitter, válgame la chingada. Y queriendo funar a Chris Green por hacer blackface, güey, ¿no? Blackface es ese término americano en el que utilizas a alguien blanco y lo pintas de color oscuro, para no decir la palabra prohibida por Twitch, y para que interprete a un afroamericano, güey, ¿no? Y eso, pues, está muy mal visto en Estados Unidos, porque, pues, patata, güey, ¿no? Y mi compadre pone, ¡Ey, Minecraft Championship! You need to... Ah, necesitan... Lo voy a traducir porque me da hueva, güey. Necesitan hacer mejores verificaciones de antecedentes sobre quién tienes en tus eventos. Esta persona literalmente publicó una cara... O sea, un blackface digital ayer como... Así como de, oye, bro, qué pedo, ¿no? No hay fanáticos que quieran a esta persona en el evento sabiendo que es, pues, raciste, ¿no? Arruiné mi tepeo porque estoy realmente enojado ahora mismo. RN, right now. Como si este hombre no fuera eliminado, por favor, no se enojen, con razón. Alguien que hace, pues, mierda como esta, y reciente, no debería poder jugar en un evento. Y lo sigue etiquetando, ¿no? Al arroba Minecraft Championship. También porque algunas personas me están, eh... ¿Fumando? No, porque me están mandando DMs. ¿Fumando, güey? Qué pedo, güey, ¿no? Hay muchas personas que me están mandando DMs. Soy una persona afroamericana. Es por eso que estoy haciendo, eh... O sea, por eso me estoy quejando. Estoy haciendo un big deal, ¿sabes? Estoy haciendo un pedo sobre esto. No, no soy una persona blanca. Porque aquí entiendo un poquito, güey, ¿sabes? Aquí no veo tanta incongruencia porque... Funando. No, porque... Bueno, sí, también podría ser funando, ajá. Pero no, es que le están mandando DMs. Aquí entiendo un poquito, güey, ¿sabes? Porque no es la típica queja americana del típico gringo americano que se está quejando de problemas de otros países. Y como siempre necesitan hacer que el problema sea de ellos, güey, ¿no? Aquí por lo menos de a jodido es una persona, pues, afrodescendiente o afroamericana la que se está quejando, güey, ¿no? Entonces, como de, bueno, aquí puedo entender, ajá, aquí puedo entender de que... de que se esté ofendiendo, güey. La cuestión es que esta vaina tiene contexto, güey, ¿no? Grabación de pantalla como prueba adicional en caso de que borre o algo así. O sea, no vaya a ser que el Chris Green sea un cagado y vaya a borrar el tuit, ¿no? Y, pues, obviamente, esto llegó a oídos de Chris. Pues mira, sí que borró un tuit del cabrón, ¿eh? A oídos de tuit, perdón, de Chris. Y, pues, se puso a hablar del tema, güey, ¿no? Para aquellos que se sienten ofendidos por esta imagen, un amigo mío, que es peruano, publicó este meme en mi Twitter como parte de un desafío que hicimos. Accedió a mi PC y lo puso como una broma. Ah, y por si acaso, los peruanos no son de otra raza por si no lo sabían, ¿no? Porque para la gente pendeja. Vale, estoy entrando. ¿Ya lo descargaste? Sí. Ah, mierda. No le hice la tecnología. Bosco es inocente. ¡No, no, no! Esto no lo había visto, güey. No te pases de verga, locochongón, güey. Ok, contexto para... Contesto para los que no sepan qué pedo, güey. Locochón tiene una sección en la que... No, espérate. ¿Es locochón o Chris Green el que tiene la sección? Es locochón, ¿no? Uno de los dos tiene una sección en la que se ponen a hackear a amigos suyos. Creo que es Chris, güey, ¿no? Y en esta ocasión... Es Chris, ¿verdad, Simón? Y en esta ocasión, al parecer, se la hicieron a él, güey. Y la imagen esta, güey, el GIF, lo hizo locochón y lo publicó en el Twitter de... Lo publicó en el Twitter de Chris Green. No mames, lo hubieran funado más todavía. O sea, güey, es que... ¡A la verga! Entrando. ¿Ya lo descargate? Sí. Ah, mierda. No le hice la tecnología. Bosco es inocente. ¡No, no, joder! Vale, estoy entrando. ¿Ya lo descargate? Sí. Ah, mierda. No le hice la tecnología. Bosco es inocente. ¡No, no, joder! No mames, lo hubieran funado más por eso que por esta mamada que lo están queriendo funar, güey. No mames, imagínate la que se hubiera armado. La imagen es un tema de un meme popular y exagerado de Perú. No tiene nada que ver con tu cultura o con el blackface. El mundo no gira alrededor de Estados Unidos. Y esta es la parte importante, güey. Los norteamericanos, por dejar de utilizar la palabra gringo, los norteamericanos tienen esa extraña necesidad de problemas o situaciones en otros países, volver los problemas de ellos, güey. Y ellos volverse los protagonistas. Cuando pasó lo de, ¿qué película fue? Encanto. Que hubo un artista, no me acuerdo si fue japonés o americano, que los dibujó como más blanquitos, güey. ¿Sabes? O sea, porque ya ves que pues la película de Encanto, pues es en Colombia, güey. O sea, está pues ambientada en Colombia, en cultura colombiana y pues tal, ¿no? Entonces, los dibujó un poquito más blancos, güey. Creo que fue un japonés. Ah, pues eso. Los dibujó más blancos, o sea, los coloreó más blancos y los gringos la hicieron de pedo. Pero como tienes una idea, los colombianos ni se enteraron, güey. Les valió vergas más. Los colombianos que vieron el dibujo estaban como de... ¡Nashe, güey! No es como que, ah, te quedó bien vergas. Pero estos cabrones, güey, así de que no, estás haciendo whitewash y que no sé qué. Y la cultura y el color blanco. Y sí, somos una mierda por ser blancos. Y es como de, güey, ¿qué pedo? Fue con la de Coco. No me acuerdo cuál fue. Fue una de las de esta... Coco o Encanto, güey. Fue una de estas dos, güey. Eh, Natsugo, gracias por el Prime. Un besote. No, es más, fue con las dos, Juan. Fue con Coco y fue con Encanto. Fue con las dos porque yo me acuerdo de haber visto gente con la banderita de Colombia retuiteando así como de, ah, el dibujo está bien vergas. Bueno, no diciendo bien vergas, es mexicano, ¿no? Pero se entiende. Pero, pero sí, güey, o sea, tienen esa pinche extraña obsesión por, no, güey, nosotros aquí también tenemos algo que ver y somos una mierda, ¿no? Eh, y en este caso les digo, lo entiendo un poco más porque aquí de a jodido la persona que se hizo la ofendida es este, es afroamericana, güey, ¿sabes? Pero como dice Cris, pues es el, es el, quiero suponer que es el meme del conguito, güey, ¿sabes? O sea, si hay alguien de Perú, que se supone que hay mucho peruano en mi chat, son el segundo país que más me ve, si me pudieran confirmar el meme al que se refiere Cris, ¿es conguito o es, o es otro meme diferente? Según yo, sí, ¿eh? De hecho, cuando los latinos nos dibujan un poco más blancos de lo que los lindos consideran usual, solo dejan ver que realmente son más racistas que el propio dibujo. Exactamente porque se piensan que todos en Latinoamérica somos color tierra, güey, ¿sabes? O sea, color salario mínimo y, 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 y no es así. Y, un besote para todos los latinoamericanos. Sí, es verdad, gracias Marcelo. Pero pues total, no vamos a creerle a Cris, vamos a creerle a la gente de Twitter, a la, a la, a, 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 a los, a los verdaderamente afectados. Normalicen nuestro humor en lugar de tuitear cosas sin sentido. Soy peruano y me da risa a mí. No entiendo a los americanos generando polémica de algo absurdo por un tuit. Vi varios tuits relacionado a esto y me parece algo tonto de su parte decir que es racista Cris. Hablando de la realidad, me da, ¿qué? Me da pesar que es la segunda funa de Cris por una estupidez. Si la gente se tomara 10 minutos a verlo, sabrían que es una gran persona y un maravilloso creador de contenido. No se merece el hate que le ha caído. ¿Cómo es esto de que los americanos quieren funar a Cris? Deben saber el contexto. Este tuit fue hecho por un locochón, quien es peruano, y todo esto es la dinámica para un video. Cris nunca se burlaría de una comunidad adrede. Por favor, no lo funen y mejor vean su contenido para el contexto. Exactamente. Pobre Cris, amigo, ya ni los peruanos se sienten tan atacados. Los americanos se hacen los moralistas, pero son las personas más racistas, clasistas y xenófobas con los latinos o los españoles. Y ahí tienen a los mexicanos tirando mierda. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, y aquí ya está lo de Cristinini y tal. Güey, o sea, es que esta pinche obsesión que tienen los americanos por ser los protagonistas en pedos que ni siquiera son de ellos, güey, ya está llegando a niveles completamente ridículos, güey. Duermando a los gringos. Pero bueno, fue una gringa, güey. No sé, yo soy de Perú, no me da risa ese meme y tampoco entiendo bien de dónde viene, pero tampoco me voy a ofender por eso. Cris habló. A ver. Pero es que es muy absurdo, güey. La gente se piensa que el meme es de gente negra. Y es un meme exagerado de los peruanos. Igual ya se ven qué tipo de... Eh, ¿dónde está? ¿dónde está? Kumita. Comentario de Kumita. Sí, sí se quejan los americanos y más los afroamericanos cuando ellos mismos son más racistas. No me acuerdo si fue Chris Rock o Dave Chappelle el que dijo, ¿cómo iba el chiste? Black people is the most racist people because black people hate white people and black people. O sea, en lugar de... Bueno, no decía black people, decía la n-word, ¿no? Pero o sea... Enns hate ends. ¿Sabes? Como de que... O sea, entre ellos se odian, ¿sabes? Pero no lo voy a poner en español. O sea, básicamente... Corea... Aprende inglés, cabrón. Pinche chamaco en alfabeto. Fue Chappelle. No me acuerdo si fue Chris Rock o Dave Chappelle. Gente, son... Cuando los lees en Twitter... Había uno que tenía en la descripción, literalmente, decía... Decía marxista. Leninista. No lo pongo porque como dice... Les pondría el chiste, pero como dice la n-word, no, pues no quiero que me banen. Mayo... Maoista. Y no sé qué más. Todos los... Todos los dictadores... Como anda mi funadito. Pepe, le gracias por lo que te dio un mes, amigo. Digo, amiga. No sé por qué dije amigo. ¿Chris es peruano? O sea... Nefato. ¿Por qué tiene eso en la descripción de su Twitter, amigo? Argentino. Ah, ok. Locochón es el peruano. Este es el creador del meme ese de mierda. Amigo, me la pasé igual... Me causaba mucha gracia. Que la funa... Es que yo me imaginaba... A la gente queriendo... A la gente que quería ver el contexto de la situación. De la funa. Y se encontraban con esa imagen. Con esa imagen mía. Me causaba mucha gracia imaginarme eso. Tipo... No sé. Mira lo que es ese... Este es el que hizo ese meme de mierda. Encima... El locochón... El pelotudo. El locochón tenía un hilo... De... De esas imágenes. Tenía un hilo de gente convertida a... A eso. Gracias, bicho. A todo esto, te terminaron echando... ¿Qué dijeron los del evento? Me dijo el meme si podía eliminar la... La publicación y dejar solamente... La explicación. ¿No? ¡Ah! Ese es el tweet borrado. ¡Ese es el tweet borrado! ¡Ah! Ok. Que si sacaba, no pasa nada. Tipo, si quiere sacarme para que... Esa gente estúpida no se vuelva loca y no... Le... Qué bueno que no lo sacaron, ¿eh? No le haga mierda al evento. Que me saca. A mí me da igual. Pero... No le pueden dar poder a gente pendeja, güey. No, no, no. Que si yo me voy... Shadon y Contra se tienen que ir también. No sé qué. ¡No! Que ellos sigan. A mí me sacaban, me chupaban huevo. Tampoco que me iba a morir. Se me hubiese sacado. A menos que la gente hubiese sabido que se me hubiese sacado. O sea que si por Chris fuera, la imagen la dejaría ahí. Por supuesto, no tiene nada de malo la imagen. Me sacaban por algo estúpido. Y por la estupidez de la gente, ¿no? Por culpa mía. Porque yo no tuve culpa. No hice nada malo. Son estupideces progres que tienen allá en Estados Unidos. Que lo tienen también demasiado presente allá. Porque allá está demasiado. Demasiado instalado de esa idea estúpida de ofenderse a cualquier cosa. Y pensar que la gente negra es inválida. Ya parece que... Chris God. Que lo tratan de inválidos. Chris God. Entonces, si me hubiesen sacado igual, estaría bueno que la gente se vaya sabiendo que... Que no fue culpa mía, sino por las estupides. Pero a mí me hubiese chupado un huevo, tipo. No pasaba nada. ¿Ricarda, qué opinas de que me funaron en Twitter? ¿Qué te puedo decir, idiota? Si te funaron en Twitter es porque hiciste algo para merecerlo. Tal vez deberías pensar antes de actuar como un imbécil en línea. ¿Qué es eso? Está bien, Ricardo. Perdón. Puta madre. No pasa nada. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es esa madre? Son finales de Vegeta. No sé, el Vegeta estuvo lidiando con ese tipo de gente en la serie de Quack. Una IA. Güey, yo la quiero. Imagínate tener esa madre en el chisme y preguntarle, güey. Anselma, ¿qué opinas tú de la pendejada que dijo Chocas? No, pues a mí me parece Chocas basado, güey. ¿Qué opinas de lo que hizo Coscu? No, pues yo creo que Coscu. Eso estaría bien vergas, güey. Davidea, muchísimas gracias por esos cinco meses. Guapo, hermoso, precioso. Tremendo, Ricardo. Siempre me maltrata, Ricardo. ¿Por qué me maltratas, Ricardo? No, no contestes eso. Hagan Anselma Real, por favor. Depende del punto de vista de cada uno. No sé, pero con ese tema están tan estúpidos. Los llevan a un punto muy estúpido. Si yo fuese negro, me sentiría que me están utilizando. Porque ya llega hasta ese punto. Los gringos intentaron enfunar al Mariana en lo de Quackity. Si es que no, me sorprendería. ¿Neta? ¿Neta? Yo no me enteré de esa, eh. Quisiera enfunar al Mariana. Sí, ¿por qué? Doble chisme, doble premio, eh. Igual no había ninguna funa que diga, wow. Me parecería raro si no, si no enfunaron todavía al Mariana, que tiene humor mexicano. A gente como el Mariana. No se estupideces porque... Estupideces racistas, ¿qué es el humor mexicano? Puyos hacía bromas de Paloma y lo tienen como su casita. No sé, hizo que sigo la serie. Ajá, se me hace raro, eh. Sobre Paloma. Azotame, Ricarda, Crisjerga, SM. Y se me hace raro que nadie me haya dicho porque siempre que pasa algo del Mariana, por más mínimo que sea, está gente diciendo, mira Tartaja, el Mariana dijo esto de ti. Mira Tartaja, esto del Mariana. Siempre está en chingue, chingue. Que se agradece. What the fuck? ¿Por qué le volvías a decir eso? Fue antes de la serie. Ah. Que cada 10 de mi amigo Abraxa que lo azotes. Fue la típica funa estúpida. Ah. Fue por lo mismo que Vegetta. Por burlarse de los que se ofendieron por el mod este de los... De los... Hare Krishna, ¿o cómo se llamaba esa madre? Los estos... Los Goblins. ¿Qué mierda? No soy tu puta esclava sexual, así que dile a Abraxas que se vaya al carajo. Si quieres mi ayuda para algo más útil, házmelo saber. ¿Cómo me tiró? Güey, yo necesito esto en mi directo, güey. No sé qué es, güey, pero está bien vergas. Lo necesito, güey. Necesito una IA de estas en mi directo. Estaría bien cabrón, güey. Añadiría un chingo de dinamismo. Pero bueno. Ah, güey. Fue una pendeja de gringos pendejos, güey. O sea, no... No hay más que hacerle, güey. La verdad, qué difícil de ser streamer. No hay más... Gracias.